inició una carrera en el ejército, alistándose, en 1928 en la Legión Extranjera, con la cual permanece en Marruecos hasta 1931. Tras abandonar la carrera militar, se traslada a Madrid y debuta en el teatro en 1933 con la compañía de Josefina Díaz, a las que seguirían las de María Fernanda Ladrón de Guevara, Társila Criado y Carmen Echevarría. Tras la guerra civil debuta en el cine con un caballero fabuloso. 1942. De José Buxi retoma la carrera escénica con la compañía de Lola Membribes. Durante cuatro décadas desarrolla una carrera cinematográfica casi siempre en papeles secundarios, pero plagada de títulos prestigiosos que le sitúan entre uno de los actores más prolíficos del cine español. Durante la década de los 60 fue además un habitual del llamado espagueti western. Presente también en televisión desde la aparición del medio en el país. Fue uno de los rostros habituales en los espacios dramáticos de la época. Participando en decenas de títulos en dramáticos como Estudio 1 o Novela.